Bueno, vamos a francamente hablar de teatro. Está con nosotros Ibi Zarellano, quien es director de la compañía Sí al Teatro, que viene a anunciarnos una serie de presentaciones ahora en Los Azulejos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí, Ibi. Bueno, sí, estamos en este momento terminando una pequeña temporada en el Teatro Restarán Los Azulejos, ahí en San Fernando, 107 aquí en La Martínica. Estamos terminando esta breve temporada de seis funciones, de tres fines de semana. ¿Todavía les quedan cuantos? Nos queda un fin de semana, o sea, ya estamos por cerrar la temporada. Y bueno, la obra que estamos presentando es una obra de Darío Fó. Debiste haber venido antes para anunciar la temporada completa, pero bueno, creo que les ha ido bien de público. Nos ha ido bastante bien. Qué bueno. La verdad es que hemos andado un poco cargados de trabajo. ¿Qué obra es de Darío Fó? Se llama La Mujer Sola, actúa Citlal y Carranza. Es fundadora junto contigo de Cía al Teatro. Ajá, somos los dos fundadores de Cía al Teatro. ¿Es un monólogo? Es un monólogo, viene dentro de la colección de ocho monólogos de Darío Fó y seleccionamos este que ya tiene algunos años que lo hicimos, que pudimos hacerla. Lo repusieron ahora. Pues más bien hemos tenido un repertorio durante todo este tiempo y hemos salido mucho de León. Hemos trabajado mucho con institutos de mujeres, con DIFs, casas de cultura. Y bueno, ahora la oportunidad de poder estar... ¿Qué aborda la obra? Mira, la obra... Bueno, Darío Fó hace prácticamente comedia, pero de una manera muy subversiva, muy anárquica. Siempre tiene como una crítica social muy fuerte, ¿no? En realidad tú no te das cuenta de la crítica, sino ya casi sobre el final. Es una mujer que está sola, que de pronto se topa con una vecina que se acaba de mudar y empieza a platicar con ella y empieza a sacar muchas cosas que tiene dentro. Y te vas dando cuenta, conforme va pasando la obra, que esta mujer es víctima de violencia doméstica, ¿no? Y ella ni enterada. Y de hecho termina la obra y ella... Y no debe ser reciente, es una obra del siglo XX todavía. Sí, sí, sí. Cuando el tema no estaba tan vigente, ¿no? Ajá, sí, pero bueno, Darío Fó siempre ha tenido como esa visión, ¿no? De tener temas muy puntuales y muy críticos socialmente, ¿no? O sea, no nada más hacia el gobierno, sino hacia la propia sociedad. ¿Y Citlal tiene muy dominado el personaje después de muchos años de tenerla puesta? Sí. Porque el monólogo es de mucha intensidad, ¿no? Sí, bueno, además Citlal es una excelente actriz. La apuesta que conseguimos después de mucho tiempo de estarlo trabajando, logramos una visión muy particular. ¿Tú diriges? Yo dirijo y entre los dos producimos, como casi todas nuestras obras, entre los dos producimos. Casi siempre yo dirijo, a veces ella dirige. Y en algunos trabajos pues también actuamos los dos. Muy bien. Hacemos de técnicos y todo, somos uno. Entonces es viernes y sábado en Los Azulejos. Viernes y sábado en Los Azulejos a las nueve de la noche. La mujer sola. La mujer sola. Se van a pasar un momento muy divertido y les voy a dejar una reflexión muy buena. ¿Cómo es el restaurante y foro? Pues ahí cenar un poco y lo voy a estar listo para la obra. ¿O quedarte después? Exactamente. ¿Qué planes después de este pequeño ciclo en Los Azulejos? Bueno, nosotros estamos trabajando intensamente por el Estado con la Red Estatal de Bibliotecas. Tenemos muchos trabajos de calle, de títeres. Vienen por ahí otros proyectos también después de esto. Y pues bueno, estamos este año justo festejando 20 años de la compañía. Entonces estamos muy contentos porque curiosamente las presentaciones que hacemos tenemos muy pocas en León porque más bien andamos como fuera. Porque ustedes son leoneses. Ajá, somos de acá de León. Y las pocas funciones que tenemos acá son en escuelas y todas esas cosas. Entonces ahora estamos muy contentos de poder estar en un foro como el de Los Azulejos que además de estar equipado pues tiene ya un público cautivo. Y que Armando Hall se liberó para irse al María Grieber. Exactamente, sí. Con su obra ahora. Lo de yo me enamorí de un aire. De un aire. Sí, pues por eso estamos nosotros ahorita con estos tres fines de semana. Y bueno, pues ojalá que nos puedan acompañar. Pues están todos invitados a Los Azulejos viernes y sábado a las nueve de la noche. La próxima semana cierra su temporada La Mujer Sola, esta obra de Darío Focón, Sí al Teatro. Muchas gracias, Ivis. Muchísimas gracias por el espacio. Y seguimos platicando cuando ya tengan otros planes. Sí, tan ojo hay algunos. Cualesquiera otros que sean nos vienen a platicar, ¿no? Muchísimas gracias. Muy bien. Y Isarellano es director de la compañía Sí al Teatro. Yo continúo en los momentos. Tenemos mucha información el día de hoy. Quédense con nosotros.